Desde el domingo 8 de marzo hasta el viernes 13, se realizará en San Felipe, Estado Yaracuy, el primer festival de cine de la mujer María Alionza, con la participación de 44 producciones, entre cortos y largometrajes, de ficción, documental y animados, elaborados por mujeres dedicadas al arte audiovisual. Las producciones se proyectarán en la Cinemateca de San Felipe, y en cines comunitarios y casas de la cultura de los municipios Independencia, Es un poco como cuando la gente tiene esa primera idea de cómo voy a empezar a hacer esta película, cuando se nos ocurre un primer momento como, bueno, quiero hablar de las comunidades afro, bueno, cómo voy a hablar de estas comunidades afro, desde qué punto de vista, por qué yo, por qué no otro, cómo lo voy a contar, entonces es un poco como empezar a esos primeros pasos dentro del guión del documental para que la gente después comience ese recorrido de sus películas. La participación ha sido súper activa, de hecho, todas las alumnas que tengo son mujeres, con unas historias además maravillosas, súper femeninas, y donde se está cuestionando muchísimo el rol de la mujer y la figura de la mujer dentro de la sociedad, dentro de estas historias que yo espero que en unas dos o tres versiones más podamos estar viendo en pantalla esas historias que estamos comenzando a construir. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, organizó el festival con el propósito de enaltecer el trabajo de las cineastas y de la mujer en general y resaltar la trascendencia que ha tenido el papel de las damas en la construcción de la cultura latinoamericana. Un evento en el que se analizan proyectos que están germinando o proyectos que ya están grabados para canalizarlos, para evaluarlos y ver sus fortalezas y debilidades. He tenido unos alumnos maravillosos, con proyectos verdaderamente interesantes e inspiradores. De igual manera, se desarrollará un ciclo de charlas, talleres y conferencias en el área cinematográfica. David Álvarez, Informativo Popular.